¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno Espero algún día tener los suficientes suscriptores Para tener un partnership Y traerles contenido de calidad O sea que esto no es No, 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 si les divierte Pues yo hago más videos de esto Digo, tengo unas cuantas animaciones Pero las subí en otro canal que tengo Tengo un canal, aparte es Adengo, si van así Y tengo un podcast Solo uno que fue para un proyecto Y no he vuelto a ser más Pero si hay suficiente gente que le gusten Pues tal vez suba Suba más Venga, quiero llegar a un nivel de John Warrior Un nuevo, un nuevo, una nueva carta que me encantó Me encantó esa carta, no sé por qué Vean, ya veo el video La cosa de que no me concentre Y haga las estupides mientras juego Eso es bueno Si me concentro en el arma Entonces como ¡Ay no! Me piqué por error Miren automático Ya lo tengo todo Si escuchas reggaetón afuera Díganle Pónganos en los comentarios Fox Reggaeton A mí no me gusta Justo gustan personas Pero a mí no me gusta ¡Venga Mago Oscuro! ¡Te invoco a ti! No manchen Que voy a ir por un nivel de dragón blanco y azul Seguramente los que están viendo este video Si no vieron los anteriores No me entienden nada No manchen ¿Hasta dónde me regresé? ¿Qué pendejas soy? ¡Aaah! ¡Ey! Mi expresión Involuntaria Fue justamente Esta No Mario Bros Vete No quiero que me Que me estupides Oye te vayan Y vean mis videos De Mario Bros El hack De Mario Bros Me encantó Y digo Me encantó jugar ese juego Espero por si no Jugar más room hacks De Mario Bros Son tan divertidos Me atrevo a decir Que son más divertidos Que los No sé Que los originales Super Mario Maker Simplemente hizo Lo hizo más fácil Para la gente A pesar de que ya era muy fácil Hacer Rooms de Mario Bros No, no, no La pierdo ¡Dragón blanco y azul! No manchen calarme Ah Estira el cuello Y por eso agarra más Más monos Ah, interesante Venga Un guardián de la reja Un guardián de la reja O superarimi Superarimi record No manchen Ya no me queda mucho No te desesperes Juega como estás jugando No pasa nada No hay prisa No hay prisa Estoy hecho En estacionamiento ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios me ama! Ah ¡Come on! ¡Qué burla! ¡Qué burla! No me atreví No me atreví Llámenme marita No me importa No manchen, eso no me dio Sea como sea, superé mi récord Pero yo quiero un guardián de la reja Oh, ya sé, ya sé, un dios egipcio Un obelisco era atormentador, ¿qué tal, eh? Venga, 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 venga No manchen Obelisco, yo te invoco No te voy a decir que es Lifer Pero Lifer en teoría debería tener como unos 5000 No, no sé Ya estoy con el griseado con las nuevas cartas de Yu-Gi-Oh ¡Guardián de la reja! ¡Yo te invoco! Por un obelisco, por un obelisco, venga Un dios egipcio Uy, si el armo, si el armo, si el armo Obelisco, el atormentador ¡Yo te invoco! No manchen, yo creía que era pésimo Ahora veo que Porque es mi profesión, no tengo fe Seguramente voy a avisar el video para que No, no es cierto ni más Lo voy a dejar a explicar cuál está Como siempre, tratan de superar mi récord Vayan a Facebook Y agreguen Papita de mi channel A su... A su Facebook No sé cómo llamarlo Denle like a la página en Facebook Ok, chicos Ya me quedé sin monstruos No sé Voy a buscar qué hay Ok, qué bueno 4,400 ¡Wow! No te desconcentras, pendejo ¡Vamos! ¿Puedo seguir así eternamente? ¡Solpro! Llegará un dragón mítico ¡No manchen! ¡Prácticamente los agarré todos! ¡Prácticamente los agarré todos! Aquí que se había ido el sonido Y sí se fue ¡Cincuenta puntos! ¡Cincuenta puntos! ¡Cincuenta puntos! ¡Oh, Dios! ¡Dulce Jesús del cielo! ¡Y la fusión de cinco dragones Hacen al dragón mítico! ¡Cinco mil puntos! ¡Uh! Ya no sé qué más hay Creo que No recuerdo alguna carta Que tuviera Más de cinco mil puntos de ataque Estoy seguro Que ya con Yu-Gi-Oh Sí había de haber Pero Ustedes ya deben estar enfadados De De ver cuánto A cuánto contagio llego Definitivamente Yo me acuerdo que Negas en el nuevo juego En el pinche mon Llegó a doscientos No es cierto Llegó como a mil Veintil monos así Y dije No, no, no Si yo no puedo hacer eso Bueno, pero yo lo creo Diré Yu-Gi-Oh También Pegasus Creó el juego de cartas Y aún así Valió Bergis Con los siguientes De hecho me gustaría Ver la historia A ver cómo va con eso ¡No! 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 Hasta me quedé sin comentarios Porque Estoy como plancton ¿Y ahora qué? No sé No pensaría que llegaría tan lejos Ven Ven No se rindan No importa la circunstancia No se rindan ¡Ooooh! 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 ¡Toooooh! ¡Ooooooh! ¡Toooooh! 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 ¡Tooooooh! ¡Me gusta jugar! ¡Ah! ¡Un jueves de un comentario! ¡Es que te dice! Que nunca se dice No creo que porque es obviamente muy monótono el juego Por ende uno se queda más rápido sin comentarios Pero, ok, monos de 6.000 puntos Ya le voy a poner Tal vez al video dragón mítico nada más porque no Conozco ninguno Tiene que haber alguno, ¿no? Digo, porque Con equipos y demás No puedo creer lo friki que estoy sonando Pero yo me imagino que si llegan los 6.000 Fácil Y ahorita ya sacan unas nuevas cartas La otra vez estaba viendo Péndulum No sé cómo funciona ese pedo, o sea Y después cuando vi lo de Sainte Se me dice Ahora ver algo tipo Péndulum así No, ya no entiendo ese pedo No manchen Tener amigos para Llegar a récords Así de pasados De lanza que he visto Aquí no he visto récords Me gustaría saber Si tengo alguna oportunidad Pero no es tan lo duro Vean, a nada me quedé El FBI me la pela Video censurado Video censurado Implantaron drogas en mi carro Y Encontrar un pornografía infantil En mi ordenador ¿No? En tu computadora Que va a ser así Eso me refería Se atrasó O sea, ¿vieron eso? Lagazo No manchen Ya me enfadé O sea, ya soy tan bueno Estoy quemando Bueno, ya era hora ¿Qué tal? 7,340 Mi nuevo récord Mi nuevo récord Para los que no saben inglés Muy bien chicos Espero que les haya gustado Seguramente ya van como 16 minutos Yo aquí esperando El estacionamiento Pero bueno chicos No importa Me agrada hacer estos videos Para ustedes Por favor Si les gustó el video Solamente tienen que dar like Por favor comenten Suscríbanse Para apoyar El canal de la papita Nos ayuda a seguir motivados aquí Y a seguir preparando videos Para ustedes Hasta ahora son todos los De niño rata Que voy a subir Mas sin embargo Si sacan un personaje Alguna actualización Voy a hacer de ese personaje Estoy esperando a Cucaramácara Cucaramácara Creo que se llama El papá de niño rata A su mamá Tal vez al doctor Tal vez el de noticiero No se que vaya a sacar el Pero bueno chicos Ya que Habiendo dicho eso Por favor apoyen el canal de la papita Ya saben como Y nos vemos en el proximo video No se acuerdan Acuérdense de ir a la pagina en facebook Y darle like Papita Gaming Channel Para los que no la saben Y nos vemos en el proximo video Hasta luego Bye El reto en realidad es Sacar mas que ahorita Mas Mas de lo que haga ahorita Pero trate de superar mi record De 1900 Soy pro Soy pro Son exactamente lo mismo Es una maldita esquina Nada mas Fierro ¿De qué se refiere? Son de Sinaloa ¿Verdad? Bueno Más bien los del norte ¿Verdad? He escuchado Que He escuchado Amigos que tengo De Sinaloa Y dicen así Cierro Aparentemente Yo no entiendo eso No se Si será una burla O de verdad lo dicen Ya Ya